Pero ¿cómo es para Katy, para una mamá tan joven, una mamá tan moderna, tener dos millennials, dos chicas que son una bomba, que me imagino que debe ser como difícil, de repente como que en estos, no sé, dos o tres últimos años tus hijas se hicieron ¡boom! y explotaron. Son dos mujeres súper, súper sexys. Claro, pero... Acá tenemos, perdón, Katy, que me interrumpa, pero... Ah, no, ah, vine, estaban invitadas, no sabíamos. Mirá, por acá tenemos a Ori. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, mi amor. Qué raro, con el celular en la mano la foto, me gusta. Te podés llevar a Ori, porque si ahora está por Italia... Las dos con el celular en la mano. Las dos con el celular. Mirála, qué buen chiquitín el teléfono ahí, siempre conectadas. Y acá también. Sí, acá también. Y acá también, una blanca y la otra negra. Encima están como muy engamadas las nenas. Sí, muy bien. ¿Cómo es tener estas dos mujeres, estas dos bombas en casa? Mira, yo creo que es todo un trabajo de... Desde que son chiquitas, o sea, es un trabajo porque... Yo ahora, cuando las veo, las veo tan responsables y como que hay una conexión, un diálogo, como que... Ya te entienden como mujer a vos. Claro, mentira, aunque me hacen bullying. Te pelean. No, pero está bien. Sí, pero es lógico. A Chattery y Cool Up le hacen bullying a las hijas porque todos los chicos dicen que a la mamá... Ay, mamá, ¿qué te pusiste? ¿Son de decirte eso? ¿Qué te pusiste? Porque vos sos una bomba. Bueno, bueno, pero yo empecé a cuidarme mucho. Hay un punto en que te empiezas a cuidar porque empezás a decir, ¿cómo yo me voy a poner lo mismo que se está poniendo ellas? Claro. O íbamos a las mismas casas, a veces sí, nos prestamos la ropa, un blazer, pero cuando hay un momento que dices, uy, estoy mostrando... No, qué ridícula. O sea, eso se lo dejo a mis hijas. ¿Sentiste en un momento eso, como ese quiebre de que cuando ellas crecieron, ya mamá tiene como que frenar un poco? Porque vos, la verdad, que sos una mujer súper sensual y podés ponerte lo que quieras, pero cuando está la mirada tan fuerte de las chicas, que viste que los chicos somos, con los padres, bastante como... Somos, dice ella. Y yo soy con mi mamá, no, pero con respecto a mi mamá, mi nena lo es conmigo, pero digo, como hija, somos exigentes. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué? En vez de decir... O rompe pelotas. Sí, claro. O rompe pelotas. Cállate, ¿por qué dices esto? ¿Por qué hablas...? El otro día veía a un chico venezolano, estandapero, que estaba acá, que es muy gracioso, tiene muchísimo... ¿Cómo se llama? George Harris. George Harris. Hizo dos óperas, te cuento. Mira. Lleno, lleno. Y nos definió un poco cómo somos los venezolanos, que a lo mejor es algo que ustedes no entienden. Porque ustedes son como, sí, no, van a devolver una prenda y bueno, la devuelvo, no tienen que explicar nada. Yo voy y se devuelve una prenda, es como que le tengo que explicar... ¿Qué? Oye, que me equivoqué y que, no sé, que, viste, cuando me lo puse acá, es como que me arrepentí. Ya, es como culposa. Y entonces, mis hijas me dicen, mamá, o sea, cállate, o sea, no le interesa lo que le estás diciendo. Y yo, bueno, 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 déjeme ser, entiendo. Pero ahora, hablemos en serio, porque además de ser buena actriz y ser muy bonita, muy hermosa, sos buena mina, te quieren en el ambiente, se te quiere. Ahora, ¿sentís que tenés que modificar esa forma de ser? ¿Dejarás de ser, Cati, porque ellas te piden? ¿O regulás un poco lo que decís? Yo trato de regular, porque lo que yo quiero que ellas entiendan, y que a veces uno trata también de que entienda a la gente, que a veces uno tiene, bueno, uno es una persona que se equivoca. Sí, o una personalidad. O uno tiene una personalidad, ¿viste? Y entonces yo trato de decirle a ellas, chica, yo soy así. O, por ejemplo, bueno, hace, en el 2007, que ellas eran mucho más vergonzosas. Claro, ahora explotaron. Pero eran 100 dominones, porque yo trabajé con ellas, y cuando tenía 12 años, parecía de 20, y era como, enseguida se arrollaron muy lindas las cosas. Mucha hormona en esa casa. Mucha hormona. Y hablando de hormona, ¿cómo es Cati como suegra? Ahora que tenés ahí a un yerno, y bueno, pero soy suegra ahora también, ¿viste? Ahora soy suegra. Es como que ese término es raro, es raro, pero ¿cómo sos? Hubo así como un encuentro de toda la familia. Habría que preguntárselo a él. Claro. Hola, Paulito. Nos va a contestar. Le voy a decir a Mauro que le pregunte. ¿Cómo es Cati? No, igual te digo, se muestra muy amoroso con la familia, es muy educado. A mí me llevó, la última vez me llevó como cinco salames, ¿viste? Porque él es de Córdoba, de Río, de... O Cativo. Sí. O Cativo, Villa María, no sé, por todos lados. No, Laguna. Ah, sí, ya sé. Larga, corta. Sí, sí, Laguna. Laguna. Aguadioro, por ahí. Río Segundo de Córdoba, perdón. Salame Carolla, Salame Carolla. O Piamontes. Igual cuando te enteraste que estaba con un futbolista, ¿tuviste como un poquito de reparo? Decir, ay, ya, no, no. Mira, yo en realidad, cuando lo supe, uno nunca lo toma como en serio. Claro. Cuando empecé a ver que estaba como más en serio, uno siempre le daba como un poquito de miedo, pero no porque sea futbolista o porque... Sino porque él también que está muy expuesto y a lo mejor hubiera sido un actor y también uno se preocupa, ¿viste? Creo que ellos lo encararon desde un lugar muy serio, porque en el momento en que deciden como blanquear es porque ya estaban seguros. Pero fíjate que ella como que al toque se fue. Claro, o sea, ya era una relación que empezaba. Ya tenían varios meses, voy, vengo, asados con amigos, somos amigos que somos. Claro, sin exponerlo. Sin exponerlo, ¿entiendes? Y en el momento que ellos sintieron que iba ya en serio, como que dijeron, bueno, sí. ¿Qué dijo Oba? No, Oba, se quería matar, así como que cuando le dicen, como Ori le dice, me quiero ir y antes de este viaje que hizo, que todavía está por allá, ella me dijo, mamá, me está diciendo que me vaya para allá. Pero, o sea, ¿te lo planteó como me voy a vivir? No, voy a visitarlo, no sé, cuatro días, porque ella tenía el concierto anterior del Vorter y tenía un montón de compromiso. A la previa, porque eso es cuando ya se va de viaje con él. ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Se enteran por Twitter o se enteran mamá, papá? O le dice, Oba, Cati, tengo que hablar con ustedes. Él quiso tener una reunión con nosotros. Pedir la mano, digamos. Escucha, o sea, yo no sé si pidió la mano. A ver cómo fue. No me pareció una bebida de mano. Esta es la reunión en la que vos compraste una bebida que venden mucho en Córdoba y él llevó un champán. Y él me trajo un champancito. Muy bien, estuvo él, chico. Claro, muy bien. Esa fue la primera. ¿Qué dijo Oriana? Dijo, voy a traer un amigo. ¿Cómo fue? Mamá, papá, los quiero juntar porque hoy viene una sorpresa. No, no, igual ya él había estado rondando por la casa, tipo. Sin que ustedes lo vean. No, lo veía, pero me decía, vete acá, mamá. No, hola. ¿Dónde está acá, mamá? Yo, bueno, estaba tomando, ¿quiere mate? Y yo, sí, sí, también. Y mamá, tipo, mamá, si no tomas mate. Yo me quería que salí de acá. Y yo, qué rico que está este mate. Y Oriana sacándome el mate. Yo, bueno, chau. Sentándote en el medio. Me voy porque mi hija no me deja estar acá, le dije. O sea, que esa fue la previa. Ah, mi vida, pero sí, pero sos metiche. Y él, no, por mí no. Me dice así como, pero, como que, andate. O sea, todo esto fue la previa hasta que él un día dijo, tenemos de una charla con... Claro. Y entonces, como ver, quien no quiere la cosa, el tiro así como, me la llevo a Italia. Ufa. Ay, ya. ¿Él tiró así? Él tiró así. Ova creo que no lo escuchó. Y o no quiso. Porque estaba así, o no quiso escuchar. Estaba entrenando, Ova. Sí, no. No, estaba mirándolo así, fijamente. ¿Pero qué? Fíjamente lo miraba en la mesa. ¿Cuál fue la decisión de ustedes? ¿Apoyan esta decisión? Claro, no. Imagínate, ella ya tiene 22 años. Siempre ha hecho una carrera responsable. Sigue, por supuesto, es una carrera que recién empieza. ¿Y ahora va a hablar italiano, además, o habla italiano? No, me imagino que hablará. Y va a aprender, va a aprender allá. Bueno, viste que le suma, culturalmente, viajante. Te abre la cabeza. Cate, ¿y entre las hermanas? ¿Había celos? Porque primero la que triunfó, ahora Titi le está haciendo genial, pero primero Oriana pegó el salto y con éxito mundial. ¿Cómo se maneja eso con la otra hermana que no, cómo se acompaña? Mira, Titi, yo creo que ha tenido que remarla mucho más que Ori, porque Titi era como que Oriana, era guau, Oriana. Claro. Viste, la Sabatini, la primera hija, no sé qué. Y Titi es así como más reíta, viste. Tiene como otra onda. Y un día la hermana, que fue cuando protagonizó acá en Telefe Aliados, Oriana, de repente de la noche a la mañana fue famosa. Claro. Tuvimos que sacarla del colegio, ella se quedó en el colegio sola, le empezó a ir re mal. O sea, ella perdió a su hermana a su par. A su hermana de crecer a iguales. Estaba en las revistas. Y estaba como re enojada, de repente se puso re flaquita. Mi amor. Era como que, bueno, la tuvimos que cambiar de colegio, tuvimos que hacer todo un laburo de... De familia, ¿no? De familia. Y como que, como... Y Oriana, la verdad que las dos son muy buenas y Oriana... Pero eso rearma el afecto en realidad. Lo rearma. Exacto. Ahí rearmaron ella su relación. Son muy unidas. Son súper unidas. Bueno, ahora me estaba mandando... Porque ahora ya dentro de poco regresa Ori. Así que ya me estaba mandando regresa por un tiempito porque tiene compromiso. Y se vuelve a ir. Ella tiene su vez... Me voy en octubre, me voy. La ves con ganas, perdón, Vale. La ves con ganas de irse a vivir con él. O sea, porque cuando empieza una relación así, ya no es una bebé con 22 años. Me imagino que tiene ganas de estar con su novio. Y él, el futbolista, viste que tiene como esa necesidad de que su novia esté acompañándolos. Con él. Porque están como mucho tiempo libre también los chicos. Y solos. Y solos, viste, solos. En otro país, sin todos sus amigos. Si la gente imagina otra cosa, ¿no? Claro. Que todo es color de rosa, en realidad. Hay que vivir en otro país. No, está muy solo. Adaptarse. Sí, claro. Uno siempre es foráneo, ¿no? Lo ves como que es medio inminente como la invitación a vivir de... Yo los veo muy bien a ellos. Yo los veo muy, muy bien y con muchas ganas de estar juntos, juntos, de compartir por lo menos un buen tiempo juntos, ¿no? No sé a dónde va a llevar esta relación, pero bueno. Ya te imagino. Bueno, vos te fuiste de Venezuela. Caer con el mate a Roma, por ejemplo. Sí, sí, claro. Un matecito. Casi. Bueno, vos te fuiste... Ay, perdón. No, no, no. Pero, perdón. Pero vos te fuiste de Venezuela. Entonces también tiene eso como de que encima la familia, como que el deporte, la fama, todo está como vinculado. Se repite. Que la nena vuelve a elegir el deporte, ella famosa, cantante, actriz, modelo, todo, y se va también de su país. Es muy loco, ¿no? Es muy loco. Además, ella me dijo, no, mamá. Me dijo, no me puedes decir nada porque vos te fuiste de Venezuela. ¿Qué le vas a decir? Claro. A que la clavó en el ángulo. Algo de fútbol sabe. Algo santo. Algo santo. Vale.